¡Suscríbete al canal! 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 1 al 10 y le sale más barato del 10 al 15 sale un poquito caro, así que bueno ahí está, ya tenemos la máxima cantidad de fichas y ahora vamos a entrar por aquí a la nueva isla, la Arctic Tower, que bueno, como pueden ver hasta el final de la torre, a ver que dice bienvenido, esta es tu posición en el mapa, aquí tenemos a Pandalf de nuevo con su tutorial, y que dice gira, toca la palanca para accionarla y descubrir cuantos movimientos obtienes, bueno, esto es nuevo a ver, quiero ver esto se viene, se viene, se viene giramos la ruleta, y yo la verdad yo no sabía como funciona esta cosa pero el caso es que nos dieron 3 movimientos y dice, muévete a través de los cuadrados, toca las flechas hasta que hayas gastado todos los movimientos bueno, a lo mejor este evento no es como ustedes lo esperaban, porque yo la ruta que yo vi no decía nada de movimientos de ruleta ¿eh? no decía nada de movimientos de ruleta, bueno pues no importa, el caso es que yo les voy a traer la ruta que acabo de ver y que está súper guapa así que bueno, tengo 3 movimientos y me dice, muévete a través de los cuadrados toca las flechas que hayas hasta que hayas gastado todos los movimientos a ver, ahí está ahí está y ahí está, tenemos por aquí la pieza de un dragón de hecho, el dragón iceberg no se obtiene por cruce el dragón iceberg me suena que hasta lo tengo ¿no? a ver, reclamamos al dragón iceberg digo, la pieza del dragón iceberg a ver, ¿qué más? ve a la sección ayuda te mostrará los consejos y cómo obtener monedas en la torre bueno, como siempre, ¿no? alimentando y todo esto así que, ahí está cerramos esto y dice, ve a por ellos ya estás listo disfruta de esta aventura y obtén todos los dragones que puedas así que bueno ya saben aquí Pandalf nos está dando pues su ayuda el tutorial pero en serio esto me sorprendió lo de la ruleta uff, pues ahora ya no sé ya no sé si esta ruta valga bueno, de todas maneras si no vale voy a buscar pues otra alternativa porque bueno pues también quiero llevarme yo más que nada quiero llevarme al dragón final sí, sí, sí yo quiero llevarme al Arctic Dragon que sería aquí el dragón ártico está súper bonito parece como un Pegaso de hielo y pues ¡dame tu fuerza, Pegaso! no sé me acordé de esa caricatura y pues mírenlo está súper genial se ve imponente ahorita va a llegar el típico listo que me va a decir Makoto pero es que es categoría 10 puede ser, ¿eh? no lo sé pero bueno me gustaría llevármelo, ¿eh? sinceramente y bueno ¿cómo nos podemos llevar por aquí a ese dragón Makoto? pues miren les traigo por aquí esta ruta vamos un momento aquí a mi Facebook y bueno gente miren nada más que tengo por aquí esta sería la ruta que les quería mostrar hoy y bueno pues esto lo publicó Dragon City News y me pareció bastante interesante Dragon City News es una página creo que aquí de Dragon City en Facebook que la verdad pues sube pues ayuda supongo y en este caso subió esta ruta que la verdad creo que le quedó sorprendente porque nunca había visto una ruta así en video y bueno pues vamos a verla, ¿no? a ver qué tal va y pues sería esto miren aquí checan aquí es como tienen que moverse en esta isla tienen que prestar mucha atención así que bueno pues vamos a prestar atención por aquí porque pues está más complicado de lo que parece esta isla, ¿eh? esta torre porque bueno miren aquí hace pasos específicos para que nos cueste barato el dragón final creo, ¿no? así que bueno aquí creo que obtenemos algo, una pieza una catapulta no sé lo que sea el caso es que esa cosa como que nos catapultó hacia arriba, ¿no? sí, sí, sí bueno me parece bastante genial esto yo lo voy a estar checando a ver si vale pues esta ruta aunque sinceramente lo que se me hizo más sorprendente ahorita serían los giros de ruleta, ¿no? sí, a lo mejor esta ruta no vale por esos giros de ruleta no lo sé supongo que sí porque bueno ustedes son personas que llevan más tiempo aquí en Dragon City que yo y pues yo es la primera vez que veo una de estas torres sí este evento de torres a lo mejor ya había salido antes a lo mejor pues ya existía y bueno ya está miren ya está casi casi cerca de llegar al dragón ártico que yo no sé por qué está haciendo esto bueno porque dio la vuelta aquí no lo sé como que agarró y dio la vuelta a lo mejor así lo tenía que hacer y pues miren ahí está se lleva seis gemas se lleva por aquí pues otras cositas aquí un poquito de comida de hecho dan muy poquita comida y oro en esta isla ¿no? y bueno al final se lleva al dragón ártico como pueden ver yo creo que estuvo bastante genial y pues voy a estar checando esta ruta a ver si es completamente free to play y de hecho pues ustedes mismos me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios déjenme aquí abajo en los comentarios si vale esta ruta y también si es completamente free to play llevarse al dragón ártico porque si es así pues voy a ir a por él y pues lo necesito este dragón está bastante genial así que bueno pues esta sería la ruta que les quería mostrar de hecho me dan ganas de volverla a poner porque dura poquito y de hecho pues vamos a volverla a ver me gusta simplemente por si ustedes se perdieron algo aquí pueden adelantar este retroceder el video ponerle pausa y también pueden checar directamente o sea pueden venir directamente a facebook a la página de esta persona y pues verlo porque es completamente público y pues ya está de por ahí le hacemos un poquito de spam a esta persona a ver si este se le suscriben varias personas no sé estaría bien espero que le ayude y pues ahí está porque pues la verdad nos está ayudando con esto que espero que valga porque la verdad se curró aquí el trabajo haciendo este video y pues espero que que si sirva esta ruta no así que bueno como pueden ver es como un laberinto esta torre no si 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 es bastante complicado para ir consiguiendo pues aquí las catapultas madre mía todavía tengo sueño a ver ahí está lo que yo no entiendo es como hizo bueno estuvo bastante bien hacer la animación esta es algo que yo no sé hacer por ejemplo aquí en youtube yo no soy mucho de editar videos pero pues no sé no sé con qué habrá hecho esta animación así que ahí está la rutita que va tomando esta persona aquí es lo que yo no entendí muy bien porque dio doble vuelta por ahí pero a lo mejor algo me perdí creo que me perdí de algo porque ahí hay como que dos catapultas no si creo que me perdí de eso y pues el caso es que se llevó al dragón ártico no así que ahí está espero que les haya gustado esto y pues tal vez por aquí voy a ir cortando el video bueno vamos a regresar al juego y por ahí corto el video y bueno gente ya estamos por aquí de regreso en el juego y bueno pues ahorita que entré al juego me acabo de encontrar con esto este paquetito que bueno están vendiendo por aquí y pues solamente le quedan 7 horas o sea que este paquete es bastante importante porque bueno lo están vendiendo a 200 pesos mexicanos y pues la verdad te están dando un montón de fichas árticas que bueno yo no sé yo no sé sinceramente ahorita ya viendo esto si nos podemos llevar el último premio free to play porque la verdad esto me hace dudar bastante o sea nos están dando un montón de fichas de hecho nos dan más fichas en este cofre bueno lo estamos comprando obviamente no pero en este cofre nos están dando más fichas que lo que podemos conseguir free to play en este evento porque bueno en este evento free to play creo que podemos conseguir 5 mil y pico fichas bueno simplemente hay que hacer la cuenta este 600 fichas cada 3 veces al día o sea daría 1800 fichas al día y tenemos disponible este evento por 3 días o sea 5200 fichas más creo que 100 que nos dan al comienzo bueno aquí macota el matemático este creo que si 5300 fichas o por ahí es lo que nos podemos llevar en este evento así que ya se me está haciendo un poquito complicado yo solamente quisiera llevarme al dragón al dragón ártico es lo único que pido de hecho donde está el dragón ártico el dragón ártico está aquí arriba pero no aparece por aquí bueno no sé si me lo voy a poder llevar y pues a ustedes les deseo toda la suerte del mundo espero que ustedes si se lo logren llevar este dragón si ustedes quieren ese dragón obviamente a lo mejor ustedes quieren al dragón valentón al dragón gelicado al dragón muñeco de nieve o al dragón iceberg que déjenme decirles que el dragón iceberg estoy seguro que se puede conseguir por cruce así que bueno pues les deseo mucha suerte y pues eso sería todo por este video espero que les haya gustado espero que les sirva esa ruta que encontré y bueno ahora sí si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chao Gracias por ver el video.